Las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante una nota de duelo, confirma el deceso del subteniente de Infantería Nelson Heriberto Álvarez Pérez, de 26 años. Asignado al primer batallón de Infantería, el subteniente Álvarez Pérez participaba como alumno en un curso de combate cercano en las instalaciones de una unidad especializada del Instituto Castrense, de donde fue evacuado y hospitalizado hace dos días como consecuencia de una deshidratación y una posterior falla multiorgánica. Información no oficial da cuenta que un segundo elemento de las Fuerzas Armadas que participaba en este curso de adiestramiento también fue evacuado y se mantiene hospitalizado por una falla renal, aunque tampoco se tiene certeza de su estado de salud.